¿Están contentos como están los radicales? Sí, como está Ernesto Sanz. Carrió acaba de decir, ganamos en primera vuelta, ya está. Acaba de decir Lilita Carrió. Yo recuerdo una frase de Alfonsín, se la recordaba hoy a Sanz, si la sociedad se hubiera derechizado, la UCR tiene que prepararse para perder elecciones. Pero bueno, evidentemente no escucharon a Raúl Alfonsín, padre, el expresidente de la Nación, porque el resultado de la convención radical del fin de semana impresionante en Gualeguaychú, República de Entre Ríos, de donde es el señor José Hernández, 186 votos para Sanz, 130 votos para Cobos, el radicalismo se va con Macri y con Lilita Carrió. Se terminó UNEN, si alguna vez existió UNEN, eso se terminó, se ha bajado. ¿Quién quedó, por ejemplo? Nada. Pero por ejemplo, Lustó, ¿dónde está? Lustó está dentro de lo que se llama ECO, que es un frente nuevo con Grecia y Locania, se bajó Hermes Wiener, se bajó Julio Cobos, Carrió se pasó al macrismo, así que UNEN totalmente disuelto y la Unión Cívica Radical, que era la pata más importante de este ex frente electoral que sirvió para 2013, está mucho más cerca hoy del PRO y de la coalición cívica en este oferente que se va a llamar Juntos. ¿Viste que ahora hay que poner nombres? Marquetineros, qué sé yo. Pero hay muchos nombres, es una confusión tremenda. La gente debe tener una confusión. Juntos, ESCO, UNEN, FAUNEN, FAP, FAP, ARI, UNA. No se entiende nada. Bueno, pero eso es un gran problema que es por la implosión del sistema de partidos políticos. Está bien, sobre esto te quiero volver un minuto. Esto que parece un juego de palabras que hacemos de siglas, ¿el fin de semana volvió a resurgir el radicalismo en la Argentina? Sí, no lo sé. ¿Es un juego de que el radicalismo haya levantado la mano y haya votado, vamos todos, detrás de alguien que no es radical? Que no solo no es radical, que es Macri, sino que está levantando por estas horas las banderas del peronismo. No, lógico. A ver, la Unión Cívica Radical yo creo que es uno de los pocos partidos políticos con el partido justicialista que sobrevivió a la crisis del sistema de partidos. Es muy importante en el interior del país. Tiene votos en La Rioja, en Catamarca, en Formosa, en Santa Cruz. Es una estructura de poder importante. El problema es que siempre le terminó alquilando el sello a otros candidatos. Nunca tuvo. En el 2013 se dividió en mil pedazos. En el 2007 se lo dio a La Habana. ¿Te acordás que fueron con La Habana? En el 2011 fueron con Denar Baez. Y ahora están más cerca de Macri que otra cosa. Entonces, la Unión Cívica Radical es el partido centenario de Yrigoyen, de Alem, de Frondizi, de Ilia, de Alfonsín. Hoy todavía no tiene un candidato fuerte. Sanz dice que le va a ganar a Macri. Bueno, está bien. Hay que confiar en lo que dice Sanz. Va a ser una competencia interesante. Porque por un lado vas a tener a Carrió, por el otro lado a Macri y por el otro lado a Sanz. Los tres van a ser precandidatos a presidente de este nuevo frente que se va a llamar supuestamente Juntos. Juntos. Sí, es así. ¿Quiénes van a ser los operadores políticos por el tema de las listas? Bueno, el PRO ya lo designó Emilio Monzó, a Rogelio Frigerio, a Humberto Schiaboni. Y por el radicalismo está Freddy Torani, está Cotino Siglia, está Facundo Suárez Lastra. Todos los hombres que estuvieron en el gobierno de Raúl Alfonsín. Van a ser los encargados de negociar listas en caso de que Ernesto Sanz pierda Facundo con Mauricio Macri. Pero digo que va a ser un acuerdo muy importante, más para el PRO que otra cosa. Porque el AUC retiene votos 57% en Corrientes en las últimas elecciones, 49% en Mendoza. Pero entonces la Argentina es un país peronista o radical. No, no es... Me parece que, como bien dice Cidicaro, un muy buen politólogo, ya en la Argentina no se vota más por partidos políticos. Se vota personas. Se vota personalidades, ideas, momentos. Si bien todavía tiene mucha preponderancia el rol de algunos partidos políticos y por algo Massa y Macri se estaban disputando la Unión Cívica Radical. El que recibió un gran golpe político se llama Sergio Massa, que se quedó sin Reutemann, sin Gustavo Pose, y ahora, bueno, sin Martín Insaurralde, y ahora pierde lo que podía haber sido un aliado fundamental, que es la Unión Cívica Radical. Él sigue por esta ancha avenida del medio, que me parece que cada vez es menos ancha, y van a quedar dos espacios políticamente muy fuertes. Es el kirchnerismo, que tiene que encontrar un candidato entre Cielo y Randazzo, y lo que vendría a ser la centro-derecha, que va a tener que buscar un candidato entre Macri, Sanz y Lilita Carrió. Massa en el medio, tratando de recibir uno. Bien.